Nos encontramos precisamente en Avenida Perón, esquina Rivadavia, y estamos viendo cómo aquí no funcionan los semáforos. Estamos en presencia de una situación conflictiva para quienes transitan por aquí, debido a que al no haber semáforos, realmente puede ocurrir un accidente. Los autos sin control esperan o giran en caso contrario. A que no venga ningún auto, fíjense cómo pasan, tratan de entenderse con la mirada, y si no lo hacen, bueno, pueden producir un choque. Fíjense cómo cada auto dobla según creen. Los peatones tienen que cruzar corriendo también, fíjense, porque el semáforo no anda. Autos que doblan por Rivadavia, autos que pasan por Perón, pero nadie sabe en qué momento hacerlo. Esto genera una situación riesgosa, tanto para los vehículos, se han visto frenadas, maniobras muy, muy realmente peligrosas para no impactar entre sí. También los peatones, en hora pico, esto realmente es un verdadero caos y un peligro. Hay ciclistas también, peatones que no pueden pasar. Allí, miren, estamos en presencia de una señorita que está hace rato mirando para ambos lados y no tiene la posibilidad, al no andar ninguno de los semáforos. De las cuatro, en este caso de intersecciones, no andan ninguno. Pero esto es una situación que ya viene de varios días. Por eso las quejas y las denuncias a través de nuestras redes sociales. Fíjense, la gente, bueno, cruza como puede. Esto realmente es una situación caótica, conflictiva y esperemos que no pase ningún accidente. Señora, ¿cómo le va? Bueno, difícil cruzar, ¿no andan los semáforos? No, no. Sabíamos que estaba ahí mirando para todos lados y no sabía cuándo cruzar. Peligrosísimo esto, ¿verdad? Para los chicos que vienen del colegio, más que nada. ¿Vives cerca? Sí, unas cuadras. ¿Cuánto hace que está el semáforo sin andar? Ocho días, diez días más o menos. ¿Tanto? Sí. Una situación, bueno, y ha pasado que hubo algún accidente, la gente cruza, se manda, ¿no? Hasta ahora no escuché nada, pero es medio complicado. ¿Pare mucho cuidado? Sí, sí, dale. Muchísimas gracias. Dale. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Difícilísimo esto, ¿no? ¿No anda el semáforo? ¿Genera inconvenientes? Y sí, está complicado, aparte es inseguro para la gente por cruzar acá, sí. ¿Cuando bajan los pasajeros, cómo hace? No, arrimamos lo que más podemos a la parada, pero bueno, cruzar acá el semáforo, si no están andando, se complica, sí. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. Hasta luego. Bueno, así hablamos recién entonces con la gente, ¿no? Que son aquellos que, de alguna manera, son los protagonistas, quienes cruzan por aquí, con mucho peligro. Miren esto, lo que se ha formado aquí, es impresionante, es impresionante. Autos por todos lados, no saben cuándo girar. Y allí vemos también, la gente va por el costado de la vereda tratando de cruzar. Miren, realmente, esto es Rivadavia y Perón.